Una pregunta que me han hecho en estos días es cómo sería el correcto tratamiento que debemos hacer en bolsas. Siempre tenemos que tener en claro que cuando hay bolsas hay retención de líquidos. Bolsa es volumen, ojeras es pigmento, es color en la piel. Como nosotros decimos que las bolsas es retención de líquidos, siempre como promotoras de SADU, lo primero que vamos a recomendar a la clienta es que haga una visita al médico. Y nuestro tratamiento de gabinete va a ser siempre trabajo drenante, no existe otro tratamiento para bolsas más que drenaje. Acá le podemos colocar activos, topicar con activos drenantes, descongestivos, como el aloe vera, la centella asiática, cola de caballo, gingo biloba, malva, avena, pepino, son todos drenantes, descongestivos que nos van a ayudar a hacer este correcto tratamiento para bolsas.